Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Como todas las cosas, se empieza por el principio. Y para nosotros fue todo un desafío poner en funcionamiento por primera vez la fiesta de la confluencia, que a partir de ahora será uno de los distintivos que tendrá la ciudad de Neuquén. Bien, quiero decirles que yo siento una gran satisfacción y una gran felicidad. Esos días pudimos mostrar las energías que están en la superficie, que están en cada uno de los metros cuadrados que tiene nuestra ciudad, pero había que ubicarlas, había que orientarlas, había que convocarlas. Así que, como decía, las cosas siempre empiezan por el principio. Empiezo agradeciéndole a Marcela con todo su equipo para que haya tomado contacto con cada uno de ustedes, porque la esencia de esta fiesta es mostrarnos tal cual como somos. Y precisamente a través de la fiesta de la confluencia, que quiere decir mucho, que tiene un gran significado, es como nos debemos mostrar hacia todas las provincias argentinas. Cuando nosotros, los neuquinos del pueblo de Neuquén, se junte para conmemorar un nuevo aniversario de la ciudad de Neuquén, simultáneamente vamos a estar preparando el pre-confluencia, que va a significar la convocatoria a todos los artistas locales y regionales, que son los que en un proceso de competencia puedan tener garantizado el lugar para la gran fiesta, la fiesta de la confluencia 2014. Entonces, la verdad, creo que acá estamos entre pioneros, somos los pioneros que empezamos a hacer la fiesta de la confluencia y Neuquén se va a dar a conocer al país y nos vamos a sentir orgullosos por la fiesta de la confluencia. Muchas gracias a ustedes, porque sin ustedes tampoco lo podríamos haber hecho. Neuquén, ciudad capital, municipalidad de Neuquén.